Muy bien, acaba de llegar aquí a la registraduría municipal, al interior, el doctor Jimmy Reyes Soto, Jimmy Orlando Reyes Soto, para firmar ya y reafirmar su candidatura a la alcaldía de Villa Rosario. Se lo acompañan en diferentes movimientos y partidos políticos, acá al doctor Jimmy Reyes Soto, aquí en el interior de la registraduría municipal de Villa Rosario, también han venido unos delegados del doctor William Villamizar a acompañar a Jimmy Orlando Reyes Soto como candidato a la alcaldía de Villa Rosario. Está también el representante a la Cámara, Jairo Cristo, y otros líderes políticos aquí. Saludamos a nuestros queridos amigos de las diferentes plataformas digitales, que a esta hora comparten nuestra información. Acaba de llegar precisamente el doctor Jimmy Orlando Reyes Soto, como candidato a... La alcaldía de Villa Rosario. Transmitimos en vivo, a través de nuestra plataforma digital, Metro TV Oficial. No se les olvide compartir nuestras notas en nuestra página Metro TV Oficial. Ya va, ahorita va a dar declaración el doctor Jimmy Orlando Reyes Soto. Vamos a tratar de que esta intervención del doctor sea lo mejor de lo mejor, y no nos incomodemos ninguno, ni incomodemos a nadie. Muy bien, saludamos al Tigre Rivera, también que está por acá, con su cámara, con su osmos acuático, a esta hora. También, muy bien. Transmitimos en vivo, a través de nuestra plataforma digital, Metro TV Oficial. Transmitimos en vivo, a través de nuestra plataforma digital, Metro TV Oficial. En este momento, precisamente el doctor Jimmy Orlando Reyes Soto, candidato al acompañado de diferentes líderes políticos en nuestro municipio de Villa del Rosario. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial. Muy bien, muy bien, está el representante a la cámara, el doctor Jairo Cristo. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial, para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera. Ven ustedes el personal acá de la Registraduría Municipal de Villa Rosario. Muy bien, no se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial, para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y nuestra zona de frontera. Vamos ahorita con la entrevista al doctor Jimmy Orlando Reyes Soto, que no se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial. Vamos ahorita con una rueda de prensa seria, porque no se puede hacer así, improvisando. Sí señor, entonces queremos precisamente que estas diferentes campañas políticas realmente, como dicen, jueguen limpio y realmente la gente elija al candidato o al alcalde que realmente, o la alcaldesa que realmente quiere. Muy bien, está el doctor Jimmy Orlando Reyes explicando su punto de vista. Ahí está el doctor Jairo Cristo, ahora sí, las palabras. Yo creo que la familia es lo más importante y Jimmy es un hombre de familia. Yo creo que eso deja mucho que hablar de él. Creo que por esa razón hoy el municipio de Villa de Rosario se levantó, salió a acompañarme y yo sé que este 29 de octubre Villa de Rosario le va a dar la victoria a Jimmy Reyes porque es un hombre que va a convertir a Villa de Rosario en una gran empresa como lo ha hecho desde siempre. Como la gente lo conoce, un hombre sencillo que compita el tigre, vamos a obtener esa victoria. Muchísimas gracias a toda la gente de Villa de Rosario. Está el representante a la Cámara. Estamos a la expectativa a través de ahora, luego de que se haga la institución, poder... Leonardo Benavides. Las palabras del doctor Jimmy Reyes, del senador Edgar Ríos Contreras, de Jairo Cristo. Muy bien, ahí está precisamente el doctor Jimmy Orlando Reyes, Soto, con los líderes políticos que lo apoyan. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma Digital Metro TV. Ahora va a ingresar precisamente donde la registradora para estampar su firma y definitivamente ser el candidato a la alcaldía de Villa de Rosario. Por el partido. Sí, señor. Este es el inicio, este es el inicio de Villa de Rosario, el inicio de que vamos a empezar hoy una tarea ardua, que no va a ser fácil, pero sí vamos a lograr llegar a la alcaldía de Villa de Rosario para seguir trabajando por Villa de Rosario. Porque eso es lo que yo he demostrado en Villa de Rosario, una persona de trabajo, generadora de empleo y desarrollo. Villa de Rosario te queremos y por eso estamos aquí. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma Digital Metro TV Oficial. Muy bien, vamos acá ahorita con el doctor Jimmy Orlando Reyes, Soto. No se les olvide compartir nuestras notas en nuestra página Metro TV Oficial. Ya viene el doctor Jimmy Reyes a la rueda de prensa. Muy bien, ya se, ya están invitando al doctor Jimmy para que hable con los diferentes medios de comunicación del área metropolitana y la zona de frontera. Muy bien, aquí vemos precisamente la cantidad. Vamos entonces con los medios de comunicación aquí de la Villa de Rosario. Bueno, ahí está el doctor Jimmy Orlando Reyes, precisamente con el doctor Jimmy Orlando Reyes. No se les olvide compartir nuestras notas en nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera. Nos dice que ya, espera un momentico que va a firmar allá. Entonces, mientras tanto, vamos a cortar y ya regresamos. Ya regresamos acá desde la Registraduría Municipal de Villa de Rosario porque el hombre va a estampar su firma para ser candidato a la calle Villarosa.